Banca de Betta, Nurango y Londres A gente de Senador, a todos ustedes de nosotros ¿Uno, como haces igual? ¿Verdad, atrituró que ver? ¡Buenacruz! ¡Buenacruz, queridos! ¡Gracias a todos! ¡No, no, no! ¡La gente de Guanajuato dice que lo que es bueno! ah no 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 y no no es para todas las mujeres en vez de no en el camino de la vida no no ¡Arrua las chicas Diego! Amor, la provincia que hemos tomado mal, te fuiste y te agarré, y a pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta cuando terminara, cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando y fue, y te agarré, 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 y ¡Arriba Costa Rica! 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 ¡Arriba Costa Rica!